Eliminemos brujería con el ritual de Juan del Volteo, sí, una vela negra de la cual vamos a voltear lo que nos han hecho. Hola, hola, bienvenidos emperadores y emperatrices. ¿Cómo están? Tenemos un excelente video, es la preparación de la vela del Juan del Volteo, que lo han visto en diversos canales. En este canal también se ha publicado, pero decidí hacer un video especial sobre esto, ya que es importante que nosotros sepamos de este proceso. Mucha gente ha tenido resultados positivos al hacer esto, ya que definitivamente se voltea esa circunstancia. Más cuando estás en un abismo que no encuentras fin, esto se hace de sopetón, se hace rápido, se hace eficaz y es cuando tú empiezas a sentir cambios. De hecho, yo lo he hecho y he sentido cambios al instante, al instante. Así que también ha habido gente, clientes que me han comentado que no les ha funcionado esto, pero no hay que preocuparse. Hay diversos métodos y formas para quitar brujerías y estaré mostrando en este canal. Bien, para comenzar, número uno, necesitamos colocarnos una veladora de protección para hacer este ritual. En caso de que tú no puedas ponerte una vela de protección, ponte nada más una vela blanca, ponte una oración de Arcángel Miguel para poder hacer esta vela. Y como paso número uno es cortar lo que es la vela. Yo tengo aquí una vela que ya tiene la mecha en los dos lados, tanto de la base y de la superficie. Pero aquí como se requiere cuando nosotros decimos la oración voltear para prender de este lado, pues se requiere cortar lo que es esta vela para que de cierta forma, pues rápido podamos voltear y no estar esperando hasta que esta parte de aquí de la corona, pues se acabe. Va a tardar unos 10 minutos hasta que se consuma. Entonces eso se requiere hacer rápido. Por eso es que se corta la mecha. Siguiente paso y es escribir a la vela. Si conoces el nombre de tu enemigo, colócalo y aún así vamos a escribir esta palabra que es todo se regresa al origen. Ok, así de sencillo. Ahora, paso número tres. Vamos a hacer lo que es un círculo, bueno dos círculos. En ese caso tengo aquí, como se dan cuenta, es azufre y lo que es sal. Entonces me van a hacer lo que es un círculo tanto en el plato y tanto como en el piso. Esto se hace en el piso y en el piso harán igual otro círculo, o sea dos para poder proteger. Ok, entonces ya que nosotros hicimos el círculo, se va a hacer con lo que es también azufre y con sal. Vamos a colocar lo que es esta vela en medio del plato, claramente de la base, o sea donde tú le cortaste va a quedar para arriba. Entonces medio la vas a colocar para que no se te caiga y puedes como que ponerle un poquito de cera para que se pueda detener. Y es momento de decir la oración. Con la bendición del gran poder de Dios, invoco al espíritu de Don Juan del Volteo para voltear toda clase de brujería y magias, hechicerías, encantamiento, separación, amarre, envidia, chisme, pelea, traición, malas energías, malas vibraciones, enfermedades postizas y naturales, atrancamientos, obstáculos, velas encendidas, lámparas encendidas, trabajos con picante, trabajos con velones negros, trabajos con muñecos, con vudú, trabajos con muertos, con sombras, duendes, espíritus malos, sirios, sortilegios, conjuros, envíos, entierros, daños espirituales y corporales, que me tengan mis enemigos conocidos y desconocidos, videntes y no videntes, ocultos y no ocultos, visibles y no visibles, hombre o mujer, para que me ayudes a voltear toda mala fe, malas obras, malos pensamientos, malos deseos, las malas intenciones de todos mis enemigos, oh Don Juan del Volteo, tú que eres el dueño de todo lo mal previsto, ayúdame a cortar en nombre de Dios todo el mal que me han hecho o estén haciendo, dado o tirado, en cualquier maleficio de mis enemigos, dame la luz y la claridad de mi vida y a mis caminos, sé que pronto volverá a mi vida y la de mi familia la paz, la tranquilidad, la prosperidad, y se alejará todo mal y odio, toda envidia y mal deseo, así sea. Ya que nosotros hicimos la oración, vamos a voltear diciendo otras palabras. Así como volteó este velón, de la misma forma volteo cualquier trabajo o daño, material, espiritual, físico o mental que me hayan hecho, me estén haciendo o me quieran hacer. Se prende, nos dejamos, nosotros mismos vamos a provocar esa esencia, esa energía en el momento que nosotros estamos viendo algo negro que sale de nuestro cuerpo y lo transmitimos a esta vela. Y ahí va a empezar a hacer efecto, o sea el volteo ya lo hiciste, ya se va a estar trabajando. Y ahora muchos me van a decir, ¿por qué traes una vela blanca? La vela blanca es para darnos luz, ok, luz y progreso a nuestra alma, a nuestro espíritu, para conectarnos, para no perdernos. Recordemos que si vamos a hacer esto, sí, se hace tal vez en un proceso de coraje, de odio, de tristeza, de recor... Lo puedo entender porque ya son varias circunstancias, pero al fin y al cabo tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar ese concepto en donde decimos ya no a la brujería, ya no a la maldad, ya no soy una víctima de brujería. Tenemos que trabajar también con nuestra conciencia, con nuestra propia luz, con el yo soy, con quien tú quieras creer, pero es trabajar para servir a la luz. Entonces, emperador, este es un poderoso ritual, es un poderoso conjuro para eliminarlo, erradicarlo. Hay varios vídeos que hablan de esto, doña Gregoria lo ha explicado y ha funcionado. Una recomendación de esto es que este plato definitivamente ya no se va a ocupar, se va a romper, se va a tirar y punto. Junto con la sal, junto con el azufre, junto con la vela, todo eso se tira, no tienes por qué volver a utilizar. ¿Cuántas veces puedes hacer esto? Yo recomiendo que se haga constantemente. Si tú sientes una grande carga, se puede comenzar haciendo el sábado por excelencia, el martes por excelencia y también el lunes o miércoles puedes estar trabajando. Entonces, puedo decirles que pueden comenzar, por ejemplo, un sábado, después el lunes, después el martes, después el miércoles, vuelven a repetir el sábado, se puede hacer siete veces, pero los días que les he indicado, luna menguante, por supuesto, y lo que es en la noche. Esto se hace en la noche o en la tarde, también se puede estar trabajando como eso de las cinco de la tarde en adelante, es cuando esta magia funciona al máximo. Siguiente recomendación y en mi canal tengo diversos baños para quitarse brujerías. Te los coloco todos en la descripción. El que te llame la atención, el que te agrada, el que te guste, te me lo vas a hacer. Así que esos baños estarán ahí y pronto estaré también subiendo lo que es la purga. Expulsar brujería en comidas. Que eso se consuma. Hacer un té, hacer una poción perfecta para expulsarlo. Así que suscríbete a este canal, comparte este video y nos estaremos viendo en otro video. Te deseo el éxito total.